Aunque la Policía Nacional realiza un esfuerzo titánico en carácter de prevención, con capacitaciones, ligas deportivas y jóvenes, cursando carreras técnicas en el Centro Juventud, Ciudad Sandino vive todavía las secuelas de la violencia juvenil, que genera molestia e inseguridad entre sus habitantes. Un grupo de ese barrio para arriba, comienzan a insultar aquí los de abajo y ahí comienzan las pedradas, pies de hechiza y todo eso, entonces ahí peligran los niños, les peligramos todo el que está trabajando aquí. Porque ya no se aguanta, viera ahí el cinco homen lo tiene y aquí en mi casa no hay vago, aquí solo vivimos una niña embarazada y yo y mi hijo, pero es un chaval que trabaja, no se mete con nadie y viera que horrible que es esto, mire aquí no nos duerme. La Policía Nacional, junto a la iglesia y padres de familia, se acerca a los jóvenes, los escucha y busca incidir en su cambio de actitud, a como ocurrió recientemente entre los miembros de los grupos Los Terrícolas y Los Culiolos. No peleamos nada, ni calle, ni nada, sino que nosotros lo que nosotros peleamos, que por eso mismo lo que yo le digo, que nadie más que nadie, que ellos se la quieren jugar más que uno, ya me entiendes, que yo soy más vivo que vos, que yo soy más fuerte que vos, que dame esto, que esto, que yo soy más vivo que vos, que yo soy más malo que vos, que si no lo haces te voy a ganar, que este y que el otro, y por eso han sido los problemas. Tenemos un programa que es con asuntos juveniles, tenemos otro programa de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana y tenemos otro programa con los señores pastores, todos, cada uno haciendo un grano de arena para construir un muro de que sea pasivo esta situación. Han habido lesionados y todos por la ingesta del licor y la droga. El esfuerzo de la policía es bastante grande y en conjunto con la comunidad y los padres de familia que apoyemos a los hijos, yo creo que eso va a ser un éxito porque la policía hace la parte que le corresponde y los padres tenemos que ser responsables y apoyar a los hijos. Según cifras policiales, el año pasado cuatro jóvenes murieron en diferentes enfrentamientos en el Distrito 10 y de enero a octubre de este año otros cuatro jóvenes han perdido la vida producto de heridas con armas hechizas y armas blancas. Franklin González está vivo de milagro, las cicatrices en su cuerpo dicen más que las palabras y aunque asegura no ser miembro de ningún grupo, sí pide mayor beligerancia policial. Necesitamos aquí más patrullaje porque aquí es cierto, Alan siempre lo ha apoyado, Alan siempre viene, el otro sector también viene, pero se necesita más patrullaje porque aquí es un individuo, hoy viernes es un individuo, aquí lo va a tener, no pasa de 7 a 9 de la noche que aquí lo va a tener ahora, hoy es viernes, como hoy es para quien sabe que trabaja en el pano viernes, ya en Guarao se vienen a meter todos. Cae la noche y las calles de las diferentes zonas de Ciudad Sandino se ven entre desoladas y con aires de peligrosidad por la presencia de grupos de jóvenes en sus esquinas y nuevamente se repite el descontento. Paliados, ahora ya no se agarran con piedra, más que todo se agarran con armas hechizas, revólveres originales y todo eso. ¿Ustedes sí resienten entonces la violencia? Sí, claro que sí, porque eso es una parte que hay niños, hay ancianos y todo y eso es horrible. Miren este que los bajos se agarran con piedra, con esos machetes, pistola y todo, y cuando miro que se están agarrando empiezo a correr a mi casa. Ese problema viene de hace tiempo ya, esto es como algo heredado más que todo, aquí en la cuadra, a la cuadra la titlan como peligrosa y nada que ver, aquí nunca se arma pleito, se arma a los topes, que pasan las otras pandillas de otros lados, pero nada que ver con la gente de aquí. Aquí han habido varios chavalos golpeados, que han salido tal vez baleados, por lo mismo, porque la fama de la cuadra ya ha quedado. El reto de la Policía Nacional, instituciones y pobladores de este distrito de la capital es seguir fortaleciendo la prevención de la violencia, calar en los jóvenes, propiciar espacios de entretenimiento sano, deportes y capacitación, en una tarea de responsabilidad compartida que contribuya a una verdadera cultura de paz.